La lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, llamando a la gente y sus discípulos, Jesús les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga Porque quien quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará De que le sirva un hombre ganar al mundo entero si pierde su alma O que podrá dar uno para recobrarla Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora También el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles Y añadió, en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte Hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia Palabra del Señor Aunque el Evangelio de hoy es importante y lo es Pero daremos más importancia hoy a la primera lectura Por lo que supone, aunque hemos de hablar algo del Evangelio Quien quiera salvar su vida la perderá Y el que quiera ir a Cristo, venir en pos de Cristo Se ha de negar a sí mismo, tomar su cruz La cruz, ahora nos parece una cosa esto, tomar su cruz lo tenemos ya tan oído Pero quiere decir morir, llevar a la muerte Y la muerte en el sentido que daban los padres de la Iglesia y los grandes clásicos Como Santa Teresa de Ávila Era lo que llamaba la... Esa mentalidad de muerte Que quería decir la mortificación O sea, el suprimir en nosotros todo aquello que nos aleja de Dios Todo aquello que es más mundano Todo aquello que nos separa del bien En el fondo es poner en práctica el bautismo Renuncias al mal Renuncias al pecado Renuncias al diablo Esa es la mortificación Renunciar a todo aquello que nos va separando de Cristo Porque de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma Nada ¿Qué podrá dar uno para recobrarla? Nada Así que quien se avergüence de mí O sea, el que aquí en la tierra se avergüenza de Cristo Cuando vuelva él se avergonzará de nosotros Todo eso nos va bien para intentar entender la primera lectura Que es una lectura Que precisamente por esta lectura que hemos oído Y alguna cosa más Los protestantes le niegan de esta carta de Santiago De estas cartas de paja Que no sirven para nada Que no vale la pena Ni leer según algunos protestantes La razón es clara Aquí parece que sea contradictorio San Pablo Y Santiago ¿Qué dice San Pablo? Nos salva la fe Por la fe somos salvados Y en ese sentido tiene absolutamente toda la razón El único que salva es Cristo El que cree en Cristo se salva Pero claro ¿Qué problema hay con ese texto? El que cree en Cristo se salva Y entonces que las obras El bien que hagamos Tiene alguna importancia o no Y entonces muchos protestantes llegaban a decir Con que la fe nos salva No importa lo que hagas Tú has de tener fe Ya está Y no importa que hagas el bien o el mal Así que el pecado queda redimido Hagas lo que hagas Y no te importe lo que hagas Claro, eso va contra el Evangelio mismo Y contra toda la tradición Pero ellos ni se daban cuenta Cuando decían esto Y entonces es el mismo Santiago Que lo ha de arreglar ¿En qué sentido? ¿Que contradice San Pablo? Para nada Lo que pasa es que la mentalidad de San Pablo La fe lo es todo El que tiene fe Trabaja desde la fe El que tiene fe Hace el bien que Dios quiere Y cumple su voluntad El que tiene fe Hace las obras de la fe Las obras de misericordia Las obras de caridad Hace el bien Entonces, ¿qué? Pero el que le salva No son las obras Lo que salva Es Cristo Y es la fe Pero esa fe Necesita de las obras Si no, esa fe es muerta Y eso que nos viene a explicar hoy Precisamente Santiago Dice Así es la fe Si no tiene obras Está muerta por dentro Y es el gran problema de muchos Abasta la fe Yo soy creyente Pero en mi vida Yo hago lo que quiero Va contra esa mentalidad Del creyente hipócrita De ese creyente que dice que tiene fe Que por eso ya está salvado Pero vive como un pagano Y va también contra esa otra mentalidad Muy propia de nuestros días La mentalidad de decir Oh, yo soy muy buena persona Yo hago bien a todo el mundo Yo soy perfecto Así que yo me salvo Porque lo que salva son las obras Y cuando Dios vea lo bueno que soy ¿Cómo me va a condenar? No ha entendido nada No salvan las obras Si no las obras son el fruto de la fe Y si no son el fruto de la fe Entonces ¿De qué fruto? ¿De qué son? Del propio egoísmo Del aparentar De la hipocresía De mil cosas A veces de la ignorancia No digo que no Y eso nos lleva En nuestro mundo A cambiar el bien por el mal El mal por el bien Y entonces yo hago grandes obras ¿Cuáles son tus obras? He ayudado a mis hijos A pagar los abortos Porque claro Pobrecitos Es una obra de caridad El aborto He ayudado a mis hijos Cada vez que se han separado A encontrar otra pareja No importa de qué sexo Porque yo soy muy bueno Y los trato a todos muy bien Y hago todo el bien que puedo Y es un bien que no es ningún bien Es el mal disfrazado Yo hago muchas obras Ayudo a todo el mundo A todos los que puedo Y después analizas Ves la persona y dices ¿Y dónde está ese bien? ¿Eso es verdad lo que dicen? ¿O es pura hipocresía? Para quedar uno bien Y todo eso porque no está la fe Por eso la que salva es la fe Pero la fe ha de estar ligada A las obras de la fe A las obras de misericordia A las obras de la auténtica caridad Que es querer el bien que Dios quiere Para cada uno de nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!